En este video voy a hablar sobre Bitcoin, IOTA, Chainlink, Cardano y un proyecto muy interesante de Suiza. Entonces, quédate hasta el final. Me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania y todos los días yo publico videos sobre criptomonedas puntual y confiable como un reloj suizo. Si no te has suscrito a mi canal, ve para abajo ahorita, suscríbete. ¿Por qué? Porque todos los días tú puedes aprender aquí qué está pasando en el mercado, en el mundo de las criptomonedas y si tú me dejas tu billetera de Bitcoin, puedes ganarte cada lunes 50 dólares en Bitcoin. Vamos a entrar inmediatamente al contenido, pero antes te quiero decir que también tengo un canal en Telegram. Puedes entrar en la suscripción, dale click, entras al canal. Hay más de 5 mil personas en este canal. Es totalmente gratis. No te cuesta absolutamente nada. Recibes todos los días importantes informaciones sobre criptomonedas y de ahí puedes ir también en el grupo que tenemos donde hay ya más de 4 mil personas, donde tú puedes hablar con otras personas, hacer preguntas o contestar preguntas si tienes ya más conocimiento. Entonces, vamos a entrar inmediatamente aquí hoy. Muy agradable todo, todo en verde. Bitcoin 10.729, Ethereum 3.156. Pues no han subido mucho, no han bajado mucho, pero la opinión, el sentimiento en el mercado es más agradable, es más verde. Yo todavía no he hecho absolutamente nada, te digo la verdad, porque es muy inseguro ahorita. No sabemos qué va a ser el S&P 500, el índice de los 500 más importantes acciones en el Wall Street, en la Bolsa de Valores, en Estados Unidos. Y de eso depende mucho qué va a pasar aquí con Bitcoin ahorita. Bitcoin sí es bastante probable que va a subir. También está influyendo ahorita el debate presidencial que actualmente están llevando a cabo. A lo mejor ves ahorita por primera vez un video de criptomonedas y dice ¿qué tiene que ver? Tiene mucho que ver porque las condiciones que crea un gobierno o otro gobierno pueden afectar, pueden favorecer o obstaculizar el desarrollo de todo el mercado de criptomonedas. Entonces, está en este momento bastante, bastante, bastante difícil de tomar una decisión. Bueno, yo por lo pronto me quedo mirando y cuando ya sabemos a dónde vamos, voy a entrar otra vez, pero te voy a hablar hoy también sobre otros asuntos, sobre otras cosas. Cardano, Cardano, dice, dice Cardano que más del 50% de todos los ADA, de todas las monedas de Cardano, están en staking pools. Staking pools. Eso quiere decir que están congelados dentro de algún pool para hacer staking, para producir, para obtener un beneficio que son más ADA. Eso quiere decir que están quitando mucha liquidez del mercado y ahorita si tú quieres comprar ADA, si tú quieres comprar Cardano, es más fácil conseguirlo y los precios van a subir más rápido, más rápido porque antes cuando había, no sé, 10 millones de Cardano, tú quieres comprar 2.000, pues no se sentía, pero ahorita hay a lo mejor la mitad y ya es muy, muy diferente. Entonces, aquí estás viendo los datos del ADA pool, está enseñando que 5.700, 200, no, 77.204, 4 delegadores, delegators, sí, están haciendo staking, tienen dentro, depositado 16 billones de dólares, imagínate, 16.000 millones de dólares en ADA, ¿no? Y eso es, la verdad, algo muy, muy, muy interesante. Estoy, la verdad, casi, a mí me parece imposible eso, ¿sí? Porque, ¿cómo es posible que 50% de una comunidad va simplemente congelar sus mudeas? Pero bueno, si Cardano dice eso es así, hay que creerlo. Ok, aquí dice Hoskinson, el fundador y el director general de ADA, dice, Cardano es más grande y mejor que Ethereum, pues obviamente que va a decir, ¿no? Si tú no lo sabes, Cardano es un directo competidor de Ethereum y quiere mejorar todo ese sistema, todos los smart contracts, contrato inteligente y demás. Entonces, hay que ver qué va a pasar aquí. También tengo aquí otra noticia de Cardano. Ellos van ahorita en la fundación, un nuevo director general que se llama Gregard, Frederick Gregard, y él dice, mira, el competidor más grande de Cardano no es otra criptomoneda, no es lo que tú piensas. El más grande competidor de ADA es Google, Amazon, Tencent, Alibaba, ¿sí? Estas empresas que realmente tienen sus propias tecnologías, que tienen una enorme comunidad. Imagínate, si Amazon ahorita dice, o Google, voy a hacer mi propia moneda. ¿Sabes cuántos billones de personas usan Google o Amazon? Entonces, tú no necesitas una comunidad, porque tú ya eres una comunidad, nada más necesitas una moneda. Entonces, de eso, muy bien, muy bien entendido. Felicidades aquí al CEO que dice la real competencia o el peligro para la Cardano. No viene de otras monedas, sino de otros multinacionales. Ok, hablamos aquí también de otro asunto que tiene que ver con Bitcoin. Mira, están listando otro fondo de inversión de Bitcoin en, aquí dice, GSX. GSX es el Gibraltar Stock Exchange. Gibraltar es un pequeño país en el sur de España, la última, bueno, es como, más bien, una ciudad y pertenece a Inglaterra, pero tiene como sus propias leyes, permite muchos movimientos, muchos, muchos proyectos. Están en Gibraltar. Yo también invertí en uno que es allá establecido porque hay situaciones, hay, ¿cómo se llama esto? Leyes muy favorables, condiciones muy favorables. Entonces, ellos están creando un otro fondo de inversión, ¿sí? Y también había otra. No, eso no era. ¿Qué quiero decirte con eso? ¿Por qué elegí esta información? Imagínate, si tú ves fondos de inversión, están abriendo más y más y más hacia el mundo cripto. Ok, ahorita tú puedes decir, pues bueno, está bien, todo el mundo quiere entrar en cripto, pero guacha. Si tú quieres entrar en cripto, ¿qué haces tú? Miras en el canal de Ronnie de Alemania, entiendes cómo funciona eso y inviertes, ¿sí? Pero el hecho de que instituciones financieras están abriéndose hacia el mercado cripto, quiere decir que ellos no me están buscando a mí, ni a ti, ni todos los locos que están todos los días en los exchanges, en Binance, comprando y vendiendo, porque ellos nunca van a invertir en un fondo de inversión. ¿Quién? ¿Para quién se están preparando? ¿Qué piensan ellos? ¿Va a invertir? ¿Quién? ¿Alguien? ¿Tú? La gente común y corriente. Se están preparando para que la gente común y corriente puedan entrar. Ellos dicen, bueno, si cualquier mesero, taxista, albañil, nada en contra de esas profesiones, pero digo, normalmente no suelen invertir en criptomonedas, o un multimillonario, o un dueño de un restaurante. Esta gente suele más confiar en instituciones financieras, ¿sí? Entonces, créeme que estos fondos de inversión son gente con mucha visión y mucho conocimiento que tú ves que un fondo de inversión tras otro se prepara para que gente que realmente no quieren entrar en el criptomercado, pero a través de este mecanismo entran, esa es una noticia muy, muy importante, porque eso es mass adoption, la adoptación de las masas de criptomonedas, ¿sí? Imagínate, si ellos pensarían, ah, vamos a ver si cripto va a tener éxito, vamos a ver si la gente siquiera se interesa por eso. ¿Tú crees que ellos van a gastar millones y millones y millones en abrir esos fondos de inversión, de crear esos fondos de inversión, de dar publicidad a esos fondos de inversión? ¿Sabes cuánto cuesta una licencia para hacer eso? Entonces, noticias muy, muy, muy bullish. Aquí una noticia de Chainlink, hay una aplicación que se llama Blockstack, Blockstack es una aplicación descentralizada, ¿sí? Es una plataforma donde tú puedes crear tus propias aplicaciones, en fin. Ellos usan como oráculo a Chainlink, ¿sí? Entonces, ayer te hablé de Chainlink, bueno, ayer no, el último video, ayer hablé del video nada más. Pero tú estás viendo, están integrando más y más y más Chainlink, 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 Chainlink. Y te acuerdas del video donde yo te dije que un analista muy, muy, muy famoso dijo Chainlink va a bajar a 8% y después va a hacer un 300%. Bueno, tú saca tus propias conclusiones. Ahora, un proyecto de Alemania, IOTA. IOTA es un proyecto que es, ¿sí? De Alemania como yo. Sin embargo, a mí no me convence como criptomoneda. Es un proyecto muy bueno, es una tecnología brillante. Pero como criptomoneda, a mí no me convence por la falla de la centralidad. De centralidad, perdón. ¿Por qué? Porque IOTA no tiene un blockchain. IOTA tiene un otro mecanismo que se llama DAG Chain. DAG Chain que fue, inclusive, desarrollado por una persona en Argentina. Y ese DAG Chain es una muy buena tecnología. Sin embargo, tiene muchas cosas que no coinciden con la idea principal de las criptomonedas. Una descentralidad. ¿Ok? Entonces, ellos están ahorita integrando en Jaguar y Land Rover. Y esas son muy, muy buenas noticias porque sí, la verdad, IOTA es un proyecto muy bueno que puede ofrecer muchas, muchas soluciones en diferentes campos. Por ejemplo, tu refrigerador se da cuenta que, oye, aquí tienen que estar cinco cartones de leche, pero hay nada más tres. Y aquí tienen que haber diez huevos y hay cinco nada más. Tengo que pedir alimentos. Va a pedir a Amazon Fresh, que ya existe, esos alimentos. Y Amazon Fresh manda un drone y cuando el drone viene y te deja en tu terraza tus alimentos, ¡pum! El sistema de IOTA paga, ¿sí? Al drone o al Amazon, ¿sí? Tu refrigerador paga prácticamente a Amazon. ¿Sí? Eso hace IOTA posible. O otro ejemplo, tú andas en un carro y este carro es eléctrico y vas y ya no tienes electricidad. Vas a una gasolinera eléctrica y te cargan automáticamente tu carro, paga electricidad. Entras en un estacionamiento, abre, están escaneando tu código y automáticamente tu carro paga al estacionamiento con IOTA. Es un sistema que IOTA está desarrollando y me parece impresionante como sistema, ¿sí? Porque IOTA o IOT es Internet of Things, el Internet de las cosas. Y así nació la moneda IOTA. Perfecto. Hoy tuve una llamada muy, muy, muy interesante con unas personas del proyecto SwissBorg. Sí, SwissBorg, yo había hablado de eso, pero quiero volver a hablar de eso porque ellos me prometieron que muy pronto van a estar más presentes en América Latina. Van a estar buscando bancos en Argentina, en Brasil ya lo tienen casi listo, en Colombia, México, para integrar también posibilidades de depositar dinero en efectivo, tener cuentas bancarias. Es algo muy, muy interesante. Te dejo aquí en la descripción de todas formas, pero también en el primer comentario te dejo un enlace donde tú te puedes registrar en SwissBorg. ¿Y qué hace SwissBorg? Algo muy, muy, muy interesante. Tú sabes que siempre te hablan de, bueno, las plataformas, las estafas de arbitrage, arbitrage. Ya hacemos arbitrage que realmente ya hoy en día no existe de esta forma. Ya no puedes tú comprar monedas por más barato en una exchange y venderlo más caro en otra exchange. Que él dice, te está mintiendo. Porque si Binance ve que en Huobi venden el Bitcoin a 100 dólares más que ellos lo tienen allá, ¿tú crees que Binance no puede comprar esos Bitcoins y mandarlo a Huobi? ¿Tú crees que necesitan esta gente aquí que nos quieren decir que tenemos que invertir en arbitrage? Entonces, eso es pura mentira. Pero te digo, aquí tienes tú algo parecido al arbitrage tú mismo. ¿Por qué? Porque, hazte cuenta, ellos están conectados con diferentes exchanges. HitBTC, Binance, LMXA, LMAX y Kraken. Creo que van a integrar también más exchanges. Hazte cuenta, tú quieres comprar Bitcoin. Tienes tú aquí Ethereum, un decir. Entonces, el sistema de SwissBorg automáticamente busca dónde está el precio más favorable. ¡Pum! Y lo compra. Y si tú quieres venderlo, 10 minutos después, tú aprietas. Y sin tú hacer nada, sin tú mirar, el sistema de SwissBorg busca el precio más favorable y lo vende en exchange. Y eso es algo muy, muy, muy interesante. Si te pones a pensar. Tienen su propio token también y tienen una aplicación. Y si tú haces el staking de esta moneda en tu billetera, en tu aplicación, entonces no te cobran inclusive comisiones por la compra y la venta. Sí, tienen también un interfaz muy, muy bueno. Tienen aquí un análisis, una herramienta de análisis que te dice, oye, es buen momento de comprar, está bastante bajo. O oye, ¿sabes qué? En este momento ya los indicadores dicen que no es tan buen momento para comprar. Entonces, muy, muy, muy completo. Precisamente cuando tú inicias, inicias de hacer, bueno, las inversiones en criptomonedas, muy, muy bueno. Tienen también un multiple crypto assets bundle. Es decir, que tú simplemente inviertes en eso y después ellos básicamente eligen y reorganizan este portafolio. Y mira, ese es el porcentaje que ha hecho Bitcoin, ¿sí? Y ellos están outperform, ¿sí? Están sobre, sobre ganando, no sé cómo decir, al Bitcoin, ¿sí? Porque realmente en muchas ocasiones la gente dice, oh, yo hago trading, yo compro, lo vendo. Pero compran, venden, ganan y pierden. Y si a la posta tú miras cuánto subió el Bitcoin y cuánto tú hubieras ganado, o si simplemente hubieras dejado todo en Bitcoin, entonces hubieras ganado más simplemente dejando de no hacer nada, simplemente dejando dinero en Bitcoin. Entonces, si tú ves aquí un fondo o ese bundle, ¿sí? Que está por encima de las ganancias de Bitcoin, ¿sí? Eso es bastante interesante. Yo estoy hablando con ellos para ver cuál beneficio puedo aquí obtener para nuestra comunidad. Una cosa ya me dijeron, eso es muy, muy importante, y fíjate bien lo que te voy a decir. Tú sabes que yo hablo siempre del yield farming y de DeFi y de todo eso, y que es muy, 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 con mucho riesgo, ¿no? Entonces, ellos hicieron ahorita un acceso a este yield farming, un acceso a estas posibilidades de tú, con tu dinero, colocarte en un sistema que automáticamente te busca los intereses más altos por tu dinero, ¿sí? Obviamente siempre hay un riesgo, pero ya me dijeron que hay unas escalas de 1 a 10. 10 es cero riesgo, sabes exactamente que no vas a perder nunca tu dinero, y hasta 1 es de más alto riesgo, y aparte, ellos ofrecen un seguro. Un seguro, esa es una empresa que está registrada en Suiza. Aquí te puedo inclusive mostrar, bueno, están hablando un poco de ellos. Hoy hablé, hablé con ellos y me dijeron todo lo que van a hacer. Aquí tienen oficinas en Suiza, en Inglaterra y en Toronto, en Canadá. Entonces, es bastante interesante SwissBorg. Regístrate, míralo, puedes tú también guardar tus criptomonedas ahí, puedes tú comprar, vender. Lo que todavía no tienen es que, como tú puedes sacar tu efectivo a una cuenta bancaria en ciertos países. En ciertos países sí funciona, en ciertos países no lo funciona, pero están trabajando en una solución. Y se me hace muy, muy interesante también su token. Ellos tienen un token que se llama CHSB. Es SwissBorg token. Actualmente cuesta 7 centavos. Yo le veo un gran potencial a ese token. Y si tú ves que sí ha aumentado de precio, pero estaba en 16 centavos, actualmente en 17. Por la mitad lo puedes comprar, puedes hacer staking. Y si tú haces staking de cierta cantidad de monedas, entonces no pagas tu costo de transacciones. Entonces, a mí me parece súper, súper, súper interesante. Entra en los comentarios, en los comentarios ahí ves un enlace. Regístrate, abra tu cuenta por lo menos ahí para tenerlo. Y ya cuando tú ves, wow, es buena la plataforma, se puede usar fácil. Precisamente cuando inicias, cuando tú tienes una aplicación que te dice esta moneda, mejor no la compras, esta moneda así. No, creo que te puede ayudar mucho. Yo lo recomiendo, ¿por qué? Porque yo he hablado directamente con los representantes de esta empresa. Son gente muy preparada. Y también lo que te dije aquí, transparente, con fotos. Los puedes ver en LinkedIn con sus nombres. Y bastante, 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 bastante bien hecho. Muchas gracias. Espero que te gustó este video. Ponme un comentario con tu billetera para que ojalá el lunes te ganas esos 50 dólares. Regístrate en Swissbook. Ves el enlace aquí en el primer comentario. Y también lo ves en la descripción. También, si tú tienes algún otro comentario, si te gustó el contenido, si quieres que haga otro contenido, ponmelo. Ya en los próximos días voy a hacer más y más videos como de ayer. Le gustó mucho a la gente. He recibido muchos comentarios también, muchos mensajes que le gustaron. Le gustó mucho este video de Vidao. Voy a analizar más, más, más proyectos. Tengo algunas cosas muy, muy interesantes que hace mucho tiempo quería hacer. No he tenido el tiempo, pero me tomo el tiempo en los próximos días. Algo que te va, la verdad, dejar con la boca abierta. No tengo la más mínima duda. Muchas gracias. Te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días, cripto. ¡Gracias! ¡Gracias!